Buenos días, aquí estamos hoy en la sede de la Fundación Cofales. Me presento, mi nombre es José Rodríguez Carvas, soy farmacéutico de Sevilla, miembro del patronato de la Fundación Cofales. Hoy tenemos como invitados a Carmen Martínez Sambiento, que es vicepresidenta de la Asociación de Pacientes de ELA, y a su vez tenemos un paciente que es Aníbal Martín, ingeniero de EIRUS. Carmen, ¿qué es la ELA y qué consiste esta enfermedad? La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, de forma que se van paralizando todas las neuronas motoras y los músculos y va apretando al paciente de forma que no puede hablar, no puede moverse, no puede tragar y finalmente le afecta la respiración. Lo duro de esta enfermedad es que tanto los sentidos como la capacidad intelectual del paciente no se ve alterada durante toda la enfermedad, con lo cual es muy consciente de la evolución de la misma. Pues José, esta enfermedad desde el punto de vista del paciente es como una caja negra, porque tú eres consciente de todo lo que llevas dentro, todos los sentimientos, y no eres capaz de demostrarlos. Tienes paralizado el cuerpo en las últimas fases de la enfermedad. Por tanto, es dura, es muy dura. Aníbal, ¿cómo se trata esta enfermedad? Bueno, pues el tratamiento de la enfermedad es que no hay un tratamiento claro. Es decir, lo que estamos tomando los pacientes, por lo menos en España, a día de hoy es Riluzol, que lo que hace es, digamos, alargar un poco la mejoría del paciente, alrededor de tres a cuatro meses más, pero que no disminuye ningún tipo de paciente, e intenta ralentizar lo que es en sí la enfermedad, pero con un efecto muy, muy escaso. O sea, no hay nada ahora mismo, digamos, que nos pueda ayudar directamente. Sí a nivel de recuperación o mantenimiento, fisioterapia para movilidad. Todas las sesiones de logopedia ayudan a mantener la capacidad de poder comunicarnos. También tenemos fisioterapia respiratoria, que es imprescindible en una fase más avanzada de la enfermedad. También tienes que tener en cuenta la psicología, el apoyo psicológico que necesitamos los enfermos a raíz de tener una enfermedad como esta. Todo eso no está cubierto, digamos, por nada y hace falta. Carmen, últimamente la ELA ha corrado más visibilidad. ¿Ha notado o ha notado el paciente algún avance? Bueno, pues sí, podemos decir que en este año y pico último, la ELA está teniendo mucha mayor visibilidad. De cara a los pacientes se ha abierto el centro diurno y sabedrindal, donde van los pacientes a recibir servicios y están acompañados, pueden relajarse también los cuidadores familiares y reciben parte de los servicios que ha estado comentando Aníbal hace un momento. El año 2026 vamos a ver hecho realidad, creemos, el antiguo hospital Porta Hierro, va a ser una residencia permanente para enfermos de ELA, que es tan necesario. Carmen, ¿qué labor desarrolla las asociaciones de pacientes? ADELA, que es la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, lleva 35 años intentando mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA. Básicamente lo que hace es asesorarles, acompañarles y prestarles todos los servicios que hemos comentado anteriormente dentro de las posibilidades económicas de las que disponemos en cada momento en la asociación. Damos sesiones de fisioterapia, de logopedia, aportamos cuidadores especializados para los enfermos, les prestamos ayudas técnicas como son sillas de ruedas, colchones, grúas, elementos para la higiene y muy importante, cuando dejan de poder hablar, les aportamos comunicadores específicos que pueden manejar con los ojos para poder seguir estando integrados con su medio familiar. En el año anterior estamos muy satisfechos porque hemos podido atender a 772 enfermos y a 1.500 familiares y hemos podido aportarles 37.000 sesiones de tratamientos. También hemos podido ceder en préstamo 1.560 productos de apoyo y creo que es una gran ayuda porque las ayudas sociales estatales no alcanzan ni el 15% de los gastos de esta enfermedad. Y esta enfermedad es durísima pero sobre todo es una enfermedad además carísima. Y ni el 6% de los enfermos que tenemos en la asociación tienen capacidad económica de poder absorber los costes de esta enfermedad. Primordial, sinceramente, el apoyo que te dan en estos primeros días. Porque es totalmente aséptico el que de una consulta neurológica te digan tienes ELA y a mí lo que me dijeron fue te quedan tres años. Yo no supe qué responder, cogí mi papelito y me fui a mi casa. Y luego evidentemente usamos internet, usamos mil cosas. Pero por dónde tirar, qué hacer y cómo guiar esto, cómo conducirlo para que esos tres años se conviertan en como en mi caso en 20 o 30, no sé cuánto, pero 20 o 30 mínimo, pues ahí está. Aníbal, ¿cómo puede ayudar la farmacia comunitaria a estos pacientes? Pues en primer lugar, nos estáis ayudando, dando visibilidad, algo que es importante. Pero en el detalle un poco de la ayuda, y hablo desde el punto de vista lógicamente de enfermo, la farmacia, el profesional que está detrás de la entidad, ayuda en múltiples situaciones. Porque al final es la persona que tienes de confianza para contarle cómo estás. No estás todos los días con el neurólogo, pero sí estás mucho más habitualmente con el farmacéutico. Te recomienda, pues si no puedes dormir, porque hay muchos espalmos, relajante muscular, si estás muy alterado, algún calmante, si tienes dolor, por supuesto, y no tienes ninguna receta qué podrías hacer o cómo podrías hacer para conseguir calmar el dolor, y luego recomendaciones. Yo en mi caso todavía no lo utilizo, pero si estás postrado en cama o en silla todo el día, pues tienes rozaduras, tienes esa inmovilidad y el ayudarte, el aconsejarte qué hacer y cómo corregirlo, cómo arreglarlo, pues es imprescindible, por lo menos desde mi punto de vista. Y esa ayuda es súper amigable desde todos los puntos de vista, porque cuando el farmacéutico sabe lo que tienes, según llegas te recibe con esas ganas de ayudar. Y es súper importante, por lo menos en mi caso farmacéutico, es una persona de apoyo. Muchas gracias por vuestra asistencia, Carmen y Aníbal, y por darnos a conocer más sobre lo que pusiste, Laila. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Cofares por darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de visibilizar un poco más lo que es la enfermedad de Laila y lo que pueden ayudar las asociaciones de pacientes a los enfermos de Laila. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la Fundación Cofares por esta visibilidad que nos estáis dando. Y desde mi punto de vista quiero que hagáis de altavoces a todos los farmacéuticos para darles también las gracias desde nuestra parte por esa ayuda que nos dan de forma desinteresada. Muchas gracias.